Tenemos al doctor Miguel Ángel Toscano, extitular de COFEPRIS. Gracias por estar con nosotros, doctor. Sabemos que tiene una agenda muy llena, muy complicada y que nos ha abierto unos minutos para este espacio y para nuestro auditorio. Bienvenido. Yvalid, muchas gracias. No soy doctor, soy licenciado, pero qué buen diagnóstico has hecho. La verdad es que me da mucho gusto escuchar lo que has dicho. Y sí, estamos en una crisis sanitaria sin precedentes, no mundial, sino una crisis por la incompetencia de este gobierno en México, tristemente. Claro, yo se lo digo como periodista porque hemos buscado muchos testimonios, hemos rascado a través de nuestro músculo informativo en los estados. Hemos estado preguntando a las secretarías de salud los números, las formas y nadie dice nada. No hay una transparencia en la información y eso es lo más grave, que ni siquiera tenemos cómo saber en dónde estamos parados y por eso recurrimos a los expertos, a los que ya tienen práctica, a los que estuvieron en el lugar para tomar las decisiones y que hoy nos pueden decir qué podemos hacer bien, porque estamos hablando de vidas humanas, de contagios. Para empezar, hoy el gobierno federal dice los gobernadores pueden comprar vacunas. Es una tomada de pelo, de verdad, en este momento, a pesar de ser conceptualizada como una vacuna de emergencia, los gobiernos estatales, cualquier farmacéutica, puede levantar la mano y comprar vacunas en el extranjero para traerlas a territorio mexicano. Pues mira, la verdad es que voy a empezar un poquito contando la historia, yo, Ali, porque la autoridad máxima, como sabes, para en caso de una pandemia es el Consejo de Salubridad General. ¿Sabes cuántas veces se ha reunido el Consejo de Salubridad General desde que inició esta pandemia? Una o dos veces. O sea, desde ahí empezamos mal, porque no hay una estrategia, como tú bien lo señalabas en lo que decías unos momentos antes, no hay una estrategia. Y tal vez no hay una estrategia, y esto es un fracaso, que ayer el subsecretario Hugo López-Gatell decía que no se iban a comprar, que los gobiernos estatales no podrían comprar vacunas. Hace unos días decía que los privados no podrían comprar vacunas. Y hoy en la mañana el presidente de la República sale a decir que los gobiernos y que los privados sí podían comprar vacunas. Entonces eso habla de verdaderamente de un gobierno criminal, de no entender lo que está pasando a nivel mundial. No les basta con haber tenido 1.803 muertes el día de ayer y todo lo que viene, sino además no hay estrategia de vacunación. Y entonces el Consejo de Salubridad General, ¿dónde está? ¿Quién lo preside? ¿Por qué no se juntan? ¿Cuál es la estrategia de vacunación? ¿Por qué no es como en Noruega o en Dinamarca que ya saben qué día te va a tocar el día de tu vacunación? O sea, ya hay una estrategia tal que tú ya sabes que el día 20 de marzo, por poner un ejemplo, te va a tocar tu primera vacuna y el 7 de abril te va a tocar tu segunda vacuna. ¿Por qué no vemos lo que está haciendo Israel que lleva el 33% de la vacunación en su país? O lo que está haciendo Arabia Saudita, que ya llevan el 22%, o Reino Unido, que ya llevan el 7%. Y bueno, Estados Unidos, que también son los países que estaban más en crisis, que ya llevan el 5%, pero que Biden también ha anunciado una estrategia muy clara de hacia dónde debe ir la vacunación. Y lo que hemos visto todos en las noticias es que en esos países se organizan grandes estacionamientos públicos para que los que tengan coche lleguen en coche. Para los que no tengan coche puedan llegar caminando y puedan ser vacunados con más de 40 estaciones a la vez, 24 horas al día, con una estrategia de verdad, con recursos públicos. Claro, lo que pasa es que, como tú bien lo dices, no nada más son los ciervos de la nación a los que van a vacunar, es que están regalando dinero por todos lados en programas sociales, que eso es lo prioritario para este gobierno, para permanecer en el gobierno. Y el tema de la vacunación no es prioritario para ellos, y lo han demostrado. ¿Por qué no hay transparencia en los contratos de las vacunas con Pfizer? ¿Dónde están los contratos? ¿Es cierto que fue una donación del gobierno de Estados Unidos de una compra que hicieron ellos a Pfizer y que como se compadecieron un poco de México, le regalaron unas vacunas? Queremos saber los mexicanos, tenemos derecho a saber dónde están los contratos, ¿por qué hay incumplimiento de los mismos? ¿Por qué no ha iniciado la vacunación a los médicos, a los médicos privados, a los médicos del sector público? ¿Por qué nada más es como dices a los cuates, de los cuates, ¿no? A la que es presidente municipal, y ahí están presumidos sus fotos. Es verdaderamente terrible lo que estamos viviendo, creo que esto es un infierno que no merecemos los mexicanos, pero de alguna manera nos tiene que abrir los ojos porque vienen elecciones en el mes de junio y tenemos que estar muy conscientes de a quién elegimos, por qué votamos, y ellos son los responsables hoy de esta estrategia de vacunación que ha sido un fracaso. Sí, de hecho hoy muchos leíamos esta información de que los gobernadores pueden comprar las vacunas como una especie de vamos a lavarnos las manos porque se van a topar con que no van a encontrar dosis disponibles hasta diciembre y entonces van a dejar recaer esa responsabilidad en el gobierno estatal cuando ellos mismos no han provocado este trabajo en conjunto, de la mano con gobiernos estatales, incluso con la iniciativa privada. Claro, y traes perfectamente el panorama, lo están haciendo de esa manera, pero supongamos que alguien, porque hoy escuchaba a un empresario veracruzano que dice que tiene dos millones de dosis de la vacuna Spuntik ya compradas, cosa que me parece muy raro que el anuncio del presidente se haga en la mañana y que salga un empresario diciendo que ya tiene dos millones de vacunas compradas, pero justamente es eso, le están echando la responsabilidad a los estados para que con sus propios recursos, cosa que está muy bien, si hay vacuna disponible, que seguramente esperemos que haya en algún momento, yo esperaría que antes de diciembre, pues que la compren los gobiernos estatales porque el gobierno federal no va a comprar vacunas suficientes para los mexicanos, porque ojalá que también la abra en el sector privado, ahí la única preocupación que sí tenemos que externar es que si así están como están, no me imagino cómo va a estar el precio de la vacuna en el mercado si se la abrimos a los particulares con las reglas claras que evidentemente no son capaces de poner el gobierno. Entonces eso, imagínate que de repente una vacuna pueda costar 10 mil pesos, pues sí, habrá gente que esté dispuesta a pagar 10 mil pesos porque ya quiere regresar a su vida normal, pero eso es una injusticia, lo único que van a generar va a ser desigualdad. Yo lo que he dicho, el gobierno tiene la obligación de comprar la vacuna y ojalá se apoye de los particulares para distribuirla y para aplicarla. Claro que este gobierno en particular no tiene capacidad y está demostrado, lo que tendría que hacer es comprar la vacuna, distribuirla por medio de los grandes grupos hospitalarios, públicos o privados, que no se cobre el costo de la vacuna, probablemente que se cobre el costo de la aplicación de la vacuna, que puedan ser 50 pesos, 100 pesos, pero vamos, yo creo que por ahí tendría que ser la decisión del gobierno y no como dices, le echo la bolita a los gobernadores, a ver si es que pueden comprar vacunas, los mando a la guerra sin fusil, evidentemente no van a encontrar vacunas porque está muy peleada, está muy limitada la producción de vacunas en el mundo, aunque estamos hablando de miles de millones de vacunas, pues eso tarda, tarda meses y el gobierno mexicano ha actuado de una manera muy responsable al no anunciarnos, el presidente Hugo López-Gatell ya debía haber renunciado hace muchos meses, no es posible que no hayan anunciado cuál es el plan de vacunación y hoy dijeron que iban a ser los doctores primero, después los adultos mayores y claro que no es cierto, tú ya lo traes muy bien documentado con la investigación periodística que han hecho, ni siquiera han llegado las vacunas que por contrato deben haber llegado, contrato que insisto, no conocemos, que no es transparente, entonces evidentemente hay un engaño y así nos traen con mentiras todos los días desafortunadamente. Sí, ahora hablando con algunos gobernadores nos decían que en efecto ya habían platicado con el gobierno federal desde hace por lo menos 15 días donde el gobierno federal les decía que en efecto les iban a dejar, les iban a permitir comprar estas vacunas, pero que ellos preveían evidentemente toparse con esta realidad que tú mencionas, acerca de tal vez encontrar algunas dosis disponibles en diciembre, pero mi pregunta es, ¿en este momento existe la logística, la documentación legal, el proceso legal para que los gobiernos estatales puedan comprar las vacunas, salir al mercado y comprarlas y venderlas en territorio mexicano? Si el registro sanitario que entrega COFEPRIS, digamos a Pfizer o a Moderna o a AstraZeneca o a cualquiera de esos laboratorios, dice que la vacuna se puede ser comprada por el sector público, pues la puede comprar cualquier gobierno del Estado. El problema, otra vez, es a quién se la van a comprar si ya están comprometidas las vacunas a nivel mundial de aquí a, yo insisto, espero que no sea de aquí a diciembre, estamos en enero. Imagínate nada más la desesperanza que tendrían los mexicanos el saber que no va a haber vacuna hasta diciembre, eso sería terrible. Entonces, sí pueden comprar los gobernadores, por supuesto, si hubiera disponible, y es una desgracia que el gobierno no haya hecho un plan con ellos desde hace... Tuvieron... Llevamos cuánto tiempo en la pandemia, Yoeli. Empezó en marzo. Desde diciembre del 2019 sabían en la Secretaría de Salud que algo pasaba en el mundo en China y que algo pronto iba a pasar en México y que tarde, que temprano iba a llegar. Desestimaron toda la información a nivel mundial. El presidente López Obrador se burló incluso de los que usaban cubrebocas, burlándose de que el presidente Calderón nos había impuesto ahí y se burló de él y se burló de los mexicanos. Hoy sigue montado en su macho, seguramente hasta vacunado ya está, pero el resto de la población no y los mexicanos necesitan salir a trabajar. No somos Estados Unidos, no somos Europa. No nos podemos dar el lujo que se dan ellos de trabajar en casa, desde Internet o no. El mexicano tiene que salir a la calle y para salir a la calle tiene que estar vacunado. Entonces, yo alí, sí es una desgracia lo que estamos viviendo y ojalá, yo sí hago votos porque los gobiernos estatales encuentren alguna solución con la... Mira, AstraZeneca y Leomond, que Leomond es un gran laboratorio mexicano a los que conozco muy bien. Ellos... Es una muy buena solución para poder encontrar la vacuna a corto plazo. Ojalá que conozcamos muy pronto la estrategia de AstraZeneca con Leomond, que conozcamos las capacidades de producción. Yo quisiera saber dónde está Virmex en todo este asunto. Virmex, como sabes, es la empresa mexicana que produce vacunas para los mexicanos. Ahí se producen las vacunas del sarampión, del apolio. ¿Dónde está Virmex? Entonces, ¿por qué no ha participado? ¿Por qué no ha salido? ¿Por qué no sabemos si tiene la capacidad que se va a hacer vacunas? ¿Por qué no se subió a hacer la producción de vacunas que va a hacer AstraZeneca con Leomond? ¿Por qué Virmex no está en esa fórmula? Hay muchos cuestionamientos que tenemos que hacerle a este gobierno, que desafortunadamente nada más invitan a sus periodistas a modo, a que les hagan preguntas a modo, y es muy difícil pues que el mexicano se entere de lo que está pasando en realidad. Pero hoy, pues lo que estamos viendo es este abandono terrible de la salud para todos los mexicanos. Claro, y bueno, finalmente, todo mundo tenemos la expectativa puesta en la vacuna, en tratar de acomodar el timón y decir, podemos cambiar la estrategia o diseñar una si es que ni siquiera pudimos hacer de primera instancia la correcta para salvar vidas. Y mucho hemos hablado acerca de la transición hacia el Insabi. Se hablaba, por ejemplo, de dejar mucha de la logística, hermanos, de la Subsecretaría de Salud. En manos de López-Gatell. Con todos estos cuestionamientos sobre si de verdad tiene el conocimiento, si tiene la independencia la Subsecretaría de Salud para llevar a cabo un trabajo tan importante como, por ejemplo, la logística de vacunación. ¿Sería la manera correcta, la persona correcta en este caso, Gatell, para que dominara toda esta estrategia, toda esta campaña frente a este reto monumental, esta crisis sanitaria que estamos enfrentando? Pues no, la verdad es que López-Gatell está reprobado, es un funcionario servil al gobierno federal y al presidente López Obrador. No le supo decir que no desde el primer día que dijo que habría que usar cubrebocas y le dio coba y le dijo que no, que no deberíamos usar cubrebocas. Tuviste todas las contradicciones en las que usted me lo estaba envuelto. No es la persona adecuada para dirigirse, está bien con mucho temple, con mucha experiencia. hay otros mexicanos que podrían desempeñar mucho mejor este encargo. No en vano acaba de renunciar la directora de vacunación del gobierno federal, de la Secretaría de Salud, hace unos días. Entonces, la realidad es que pues traen un merequetrefe adentro del propio gobierno federal, traen un desorden, un desastre. López Obrador debería de renunciar hoy es tarde, la verdad, y desafortunadamente hoy los mexicanos estamos echados a nuestra propia suerte. Entonces, no se ve una luz al final del túnel, desafortunadamente al día de hoy, 22 de enero, yo no veo que haya una solución, pero insisto, si hubiera una estrategia, ya el Consejo de Salubridad General debería estar reunido en comisión permanente desde hace varias semanas, hasta que hace varios meses, decidiendo cuál va a ser la estrategia de vacunación. Hoy, todos los mexicanos tenemos que saber qué día nos toca vacunarnos y en dónde además. Tenemos más de 80 mil mexicanos empadronados con credenciales de elector, sabemos dónde están, quiénes son, vamos, se puede haber hecho una estrategia fenomenal para que todo el mundo tuviera oportunidad de vacunarse en tiempo y en forma, somos la catorceada, quinceada economía del mundo todavía, seguramente iremos siendo cada día, vamos a ir perdiendo terreno a nivel mundial, pero con la fuerza que eso representa ser la quinceada economía mundial, no puedo creer que no tengamos la capacidad de comprar las vacunas suficientes para los, ahora sí que las doscientas millones de dosis de los cien millones de mexicanos que tendrían que ser vacunados en estos próximos meses. Es Miguel Ángel Toscano, te vamos a invitar nuevamente a esta mesa de trabajo, esta mesa de investigación periodística aquí en Meganoticias TVC, te agradecemos muchísimo que hayas abierto un espacio en tu agenda para el auditorio de Meganoticias. Muy buena tarde.